¿Puedo abrirse el fulgurú? ¿Puedo hablar? ¿Puedo abrir a ti? ¿Puedo abrirse el fulgurú? ¿Puedo abrirse el fulgurú? ¿Puedo abrirse el fulgurú? ¿Digá? ¿Este pú? ¿Este pú? ¿Qué álava? ¿Equí me mira todo? ¿Cómo? ¿Para estar en su vez? ¿Puedo estar aquí? Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.